Rrrra rrradiosonidopegasus la freaking mas pegacera se llama recordando lo yadis dice Son, son, son sonido más que Son, son, son sonido más que Vamos a recordar a los tiempos que nos hacían suspirar Vamos a recordar a los tiempos que nos hacían suspirar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!